Música Buenas tardes, cuando son las 5 y media Nos ha llegado un rumor, un rumor que está en la calle, está en todos lados Nos han contado que la oreja no es lo que parece Los vídeos van muy majos que lo hacemos nosotros, van hablando de esto Pero nos hemos enterado que no es así, ellos no hacen nada Y de hecho vamos a ver dónde lo hacen, quién lo hace Por favor síganme Nos han dicho que es aquí, por favor ¿Por quién nos encontramos? Hola, buenas tardes Bueno, nos encontramos con Mr. Enigmático Sabemos que es el que hace todo lo que se hace en la oreja de Van Gogh Los vídeos, las fotos ¿Cómo se lleva que unos calden la lana y otros se lleven la fama? Es muy duro, la verdad Sí, podría decir más cosas, pero prefiero mantener el silencio Es verdad que al grupo le obliga a estar horas y horas metido en un ordenador Totalmente cierto Pues como vemos aquí, son 4 ordenadores los que usa este hombre Para hacer los vídeos y las fotos de la oreja de Van Gogh Ahí como meten un mando, va grabando Grabamos el 50% de las imágenes y el 50% de las fotografías Lo di todo Dí que es todo Corten Toma dos ¿Qué hace usted exactamente con las imágenes del grupo? ¿Las toma usted? Tomo, las edito, lo hago y todo ¿Cuántas horas pasa al día del telegradador? 25 ¿Tiene miedo a las represalias? Muchísimo ¿Usted cree que si esto sale a la luz puede estar amenazado? Es el fin de mi carrera Pero bueno, por eso se mantiene en el secreto, ¿no? Sí, confío en ustedes No se preocupe, no desvelaremos quién es usted Pablo Benegas no hace nada, es un bluff Exactamente, ¿qué siente usted cuando todos los fans aclaman al grupo por sus vídeos Cuando en realidad es usted quien los firma? Una gran frustración ¿Y no ha pensado en denunciar estos hechos? ¿A quién? A la policía, al FBI, a la KGB Ah, buena idea ¿Qué les diría a los fans que nos están viendo en este momento? ¿Qué fans? Pues hay muchos fans que por igual vuelven de esta vida Hola fans Un beso de parte del Mister Enigmático Bueno, hasta aquí ha sido todo Hemos visto la realidad de un grupo tan conocido como la Aleja Van Gogh Yo me he llevado un buen disgusto Espero que ustedes también Pasamos ahora con mi compañero en el estudio Sabéis a partir Hasta luego compañero Hasta luego señor Gracias por ver el video.